yo soy el macho de los neistos coqueto, coqueto, ven, ven coqueto, ven bienvenido a un video mas de su campa diego hoy traigo una broma bien pesada para el viejo el que trabaja con el tigrio para el de la tuba para la tubero es que lo vamos a agarrar y no lo vamos a soltar el tubero de aqui en adelante, quieren andar con nosotros ya sabe lo que se tiene el viejo ay que mucha risa hoy le toca una broma perrona y que vamos a hacer que le vamos a hacer le vamos a pintar el pelo plebe porque esta feo a veces si lo componemos con esta pintura ya nos esta pegando la palapa plebada se acerca el mes patrio se acerca el mes patrio estamos a 6 de septiembre verde, blanco y rojo en esta ocasión no encontramos el color blanco la neta eh pero la neta el tubero que buena idea que buena idea buena idea el tubero nos esta esperando ya en la palapa ya esta con el viejo cachila nosotros dimos la tarea de venir supuestamente vendemos aqui en otro ranchito nos les tiramos a perder chocoroles nos les tiramos a perder pero venimos a acumular esta broma perrona porque nos lo vamos a chacarear con el pelo para que se mire mas feo que yo que sea mas guapo que yo que diga vamos a agarrarlo al viejon ya sabes con esta broma tiene que correr si 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 y lunes te trae la maquinita porque hay que raparlo a lunes no 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 a mi no a mi no al tubero al tubero al tubero tambien hay que raparlo hay que rapar al tubero apia, pinta y esta no es nada hay que raparlo después tu lo vas a rapar yo lo voy a rapar yo lo voy a rapar todo todo del rockesteel 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 una carita me da miedo que te aparezca a la noche que te salga a las 12 de la noche chocorrol caminando por el orilla del tren y que te digan me tiro el tren de caliente yo me agarro a pincel y me mato de verlo así que yo a la vez hay que calarlo chocoteo chocoteo o que? calado cierro 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 Le vamos a decir que vengan para acá Que se jalen para acá Y aquí lo agarramos Cómo lo habéis dicho, guerrero Peñita, ponte bien trucha Que no se te vaya a ir Que no se te vaya a ir Vámonos para abajo ¡Túbales! Ay, perdónese Kiko Venga para acá, hombre ¿Qué están haciendo ya metidos? Aquí con el fresquecito Que está haciendo y todo el show Ocupamos de sombras que se apaga Pero no se va a ir ¿Quiere venir el frío? Guaxa, guaxa, el atardecer Qué bonito atardecer, mira Qué bonito atardecer, mira Qué bonito atardecer Qué bonito, a la neta, plebada El día de hoy venimos Un atardecer muy bonito y muy chido ¿Por qué te haces? ¡Eh! No era mi, güey, no era mi ¡Cómono! 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 ¡Mitad y mitad! ¡Mitad y mitad! ¡Mitad y mitad! ¡Mitad y mitad! Y rojo por acá ¿Para que te quítas los traicioneros? ¿Para que me aventaste la broma ahorita? ¿Para qué me aventó la broma la? ¡Uy, juro! ¡Mitad y mitad! De la broma ¡En la cara también! En mitad y mitad ¡Mitad y mitad! ¡Mitad y mitad! ¡Mitad y mitad! ¡Tierra los ojos! ¡Tierra los ojos! ¡Ya, ya mi madre! ¡Mitad y���ita lo toco! ¡Me la debía! ¡Me la debía! ¡M Toyota! ¿Como quedó? muy bien muy bien muy bien era por pibes y todos contra ti y todos contra ti porque ahora todos contra ti era porque la gente lo esta pidiendo que estemos todos contra ti que estemos todos contra ti la gente lo esta pidiendo que pasaron de verga estamos ayer fue la de la cal estamos ayer era para este estamos en el medio de la independencia no era para mi verde blanco y colorado estamos en el medio de la independencia que hablar de blanco y colorado usted va a ser la verga tu sabes que me pido un puto perro yo me he hecho matizante con chapu especial verde blanco y colorado y lo tienes bien cagado que mi mamá me lo cuide y me lo lava lo tienes bien cagado el pichipeo te amo tu pati y tu estas entrado y tu estas entrado a la verga y tu estas entrado a la verga esto come la tuba esto come la flota tambien no mas no sirves este que viejo feo tu que te rias chocorron el medio de patio verde blanco y colorado pero porque chocorron esta enojado porque tiene la cara tan larga porque esta enojado chocorron porque va blanco y colorado se enojado se enojado es que la broma es para la tubera es para la tubera te voy a meter la tubera se enojado no aguantó no aguantó todo bien oye oye parece que no lo conoce el chacal miren Pues así quedó la broma, supuestamente veníamos por el tubero y nada que nos dejamos calle Peñita. Ah Peñita, ¿por qué? Porque la gente lo pide, compa, que es mucha cal. Ya se va, ya se va, ya se va, mire, pobrecito. ¿Cómo le hicimos la cal? ¿Cómo le hicimos la cal? Ahí está la cal, miren, ahí está la cal. Donde quiera caer. Donde quiera caer. Ya me la bebí a la muñeca, a la muñeca. ¡Ay, la muñeca! 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 Yo soy el macho de los nexos, compa. Que no soy niña, ¿entiendes? ¿No entiendes? Soy el macho. ¡Ay, la muñeca! ¡Ay, la muñeca! No me voy yo, porque yo no soy niña, yo soy el macho. Lo van a sacar, si no me voy a la verga yo. ¡Ay, la muñeca! ¡Ay, la muñeca! ¡Adiós, muñeca! ¡Adiós, muñeca! ¡Plebes, plebes! ¡Adiós, muñeca! La neta, mi gente, nos chacaleamos con esta broma. La neta, no te va a pedir. ¡No, pero es que así tiene que ser! ¡Así tiene que ser! ¡Así tiene que ser! ¡Cuídaselo! ¡Llevan pifas aquí calientes! ¡Eh! ¡Se lo llevan aquí! ¡Y el que quieran! ¡Pifas! ¡Pifas! ¡Coqueto! ¡Coqueto! ¡Ven! 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 ¡Ven!